Música Este es mi taller, aquí trabajo mis trabajos, acá tengo los trabajos para vender, para ver, pueden venir turistas local, regional, nacional e internacional. Aquí estamos, aquí los recibimos con mucho cariño a los turistas, a los visitantes. Música Las tablas de Saruá es un costumbre en Saruá, en pueblo de Saruá, cuando una persona construye su casa, el compadre espiritual obsequia una tabla pintada en el momento del fichado de la casa. Es una tabla genealógica familiar donde va representado con la vida cotidiana de cada integrante de la familia. Entonces esa tabla va a ser entregada en el fichado de la casa y va a colocarse en el techo interior de la casa. Ahí se queda. Es un bonito costumbre en Saruá. Cada tabla es la vida cotidiana de la comunidad, lo que es la vivencia, por ejemplo, la cosecha, el enamoramiento, la música, a todo lo que se vive, por ejemplo, las leyendas del cuento, todos los fucisos que ha pasado en Saruá, o aquí a nivel regional, nacional, en el pueblo mismo, en Saruá mismo. Hay pocos que hacemos este trabajo de artesanía, no hay mucho. Acá en Huamanga, de repente, yo soy el único que aboco al 100%. Este arte más tiene aprecio los que vienen del exterior, o sea, los turistas. Ellos conocen más porque están más leídos, de repente, por ahí es lo que conocen más. Nuestros paisanos ayacuchianos un poco desconocen, ¿para qué sirve? También parte que nosotros no tenemos ese de publicitarlo, eso también falta, ¿no? Entonces, por ahí es lo que no conocen mucho, ¿no? Entonces, por ahí, de repente no tenemos reconocimiento. Pero ya tenemos, ya está, las Tablas Pintas de Saruá es declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio de Cultura de Perú. Entonces, bueno, principalmente aquí en este taller, Vista Alegre, Jerónimo Amoto, 418 Vista Alegre, Carmigal. Y también tenemos en tienda virtual del URAJMA, que el Ministerio de Cultura podría ser. Mi número es 966-127204 por WhatsApp, o después nos podemos contactarnos también. Muchísimas gracias. Con esto.